Lucio, ¿cómo estás? José Luis de nuevo. Mira, estoy llegando aquí con esta máquina. Y bueno, uno de los topes, el tope, tuvo un problema. Parece que corrió para atrás. Y no, y rompió una parte del motor. Pero nada, observamos eso después. El detalle es... Mira la página donde está. Mira la página donde está ahí. Madame la señora. Gracias por ver el video 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 Gracias